Bueno, no lo tengo como el invento. Y ahí va la marijita con sus seis patitas. El traje de lunares le sienta muy bien. Como es muy ligera y pesa tan poco. El viento la lleva y baila lo loco. Y ahí va la marijita con sus seis patitas. El traje de lunares le sienta muy bien. Se escalan los tallos y llegan las flores. Son todas hermosas. El viento los colores y hay una marijita con sus seis patitas. El traje de lunares le sienta muy bien. Ahora, los brazos y las manos volando como mariposas. El traje de lunares le sienta muy bien. La hora del sueño a ella le encanta. El traje de lunares le sienta muy bien. Y ahí va la marijita con sus seis patitas. El traje de lunares le sienta muy bien. El traje de lunares le sienta muy bien. El traje de lunares le sienta muy bien.